Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Sean bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Estamos a lunes 4 de marzo de 2024 y comenzamos el tiempo de noticias de nuestra localidad, en la que, a pesar del frío, la Semana Santa se vive en el ambiente y tuvo un novedoso preámbulo este sábado con el montaje Salus. Y el deporte, en diferentes facetas, también es principal protagonista de la actualidad. Por un lado, con la conferencia que ofreció Paloma del Río el viernes en Manzanares y, por otro, por la histórica goleada que consiguió el queso Sel Hidalgo en Sevilla ante el Betis. Sin olvidar éxitos en tiro con arco ni un campeonato de halterofilia celebrado ayer en nuestra ciudad. Se lo contamos todo en titulares y comenzamos. Salus ofreció una nueva mirada de la Semana Santa de Manzanares. Cerca de 500 personas se acercaron durante todo el fin de semana a este recorrido teatralizado por la pasión de nuestra localidad. Paloma del Río, indignada con el tratamiento que los medios de comunicación dan a las deportistas. La veterana periodista, que ha cubierto 16 citas olímpicas, habló en la Escuela de Ciudadanía de la Historia de la Mujer en el Deporte. El queso Sel Hidalgo Manzanares Fútbol Sala arrasó al Real Betis Futsal y se consolida en puestos de play-off. El canterano José Lillo cerró la goleada. Maripepa Rodríguez logra el bronce en el Campeonato de España para deportistas con discapacidad 2024. La integrante del club Arqueros de Manzanares se jugó el tercer puesto en la flecha de desempate con la murciana Antonia López. Manzanares acogió la primera jornada de la Liga Regional de Alterafilia. El centro Picking Box fue el lugar escogido para celebrar este clasificatorio para los Campeonatos de España Junior y Senior. La principal novedad que este año ha presentado la Semana Santa de Manzanares en los actos previos a las fechas centrales es Salus, un recorrido en el que se combinaba la representación teatral, la música y la imaginería para ofrecer una nueva perspectiva de los pasos procesionales con los que cuenta nuestra localidad. Celebrada durante el fin de semana, ha sido una primera edición de éxito por la que han pasado cerca de 500 personas y que ha sido posible gracias al trabajo de más de 60 personas voluntarias. El recorrido de Salus arrancaba en la portería del Colegio San José donde el público encontraba al entrar al evangelista escribiendo el relato de la pasión que posteriormente realizaba la introducción del recorrido. La primera escena en la capilla del centro representaba la entrada de Jesús en Jerusalén con la imagen de la borriquilla perteneciente a la Junta General de Cofradías. Allí era el apóstol San Pedro el encargado de narrar este pasaje. Salta de gozo, Sion. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene vuestro rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico. No puede ser, pensé. Ahora entiendo. Por esto lo del borrico. Por esto lo de este camino. Por esto la voluntad de Dios Padre. El siguiente escenario se situaba en el hall de entrada de casa Josito junto al olivo con la imagen del divino cautivo de la hermandad de la Virgen de la Paz y oración en el huerto. Esta vez con el testimonio del apóstol Santiago que relataba la oración en el huerto y el prendimiento de Jesús. Y antes incluso de que llegasen ya sabíamos que era gente que venía a apresar a Jesús. ¿Qué hacer en este momento? Estamos en peligro. Muchos judíos nos conocen, saben que seguimos a Jesús y sabemos que nuestro futuro será estar presos. E hicimos lo fácil, huir. En el patio de columnas de la Casa de Cultura se representaba el juicio de Pilato, junto a la imagen del Santísimo Cristo de la Salud, despojado de sus vestiduras, de la hermandad ferroviaria de los santos arcángeles Miguel y Rafael y Divina Pastora. Y que este Galileo, con su silencio y su eloconcia, me ha demostrado. Ya solo me queda pedir su perdón. Un perdón que seguro que va más allá de las palabras. Un perdón como el que todos necesitamos. A continuación, el recorrido se trasladaba a la ermita de la Veracruz, donde se encontraba el Cristo de la lanzada de la coferencia. En la sofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ilustrando el relato de la Virgen María junto a su hijo crucificado. Yo siempre estaré a los pies de vuestras cruces. No me separaré de vosotros. No puedo y no quiero. Mi hijo me ha hecho madre de muchos hijos. La acción se situaba, seguido en la de las que se han hecho, en la de las que se han hecho, en la de las que se han hecho, en la de las que se han hecho. La acción se situaba, seguidamente, en la ermita de San Antón. Allí era María la de Salomé la encargada de narrar la escena con la Virgen del Traspaso de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz. Deja que la madre acune a su hijo, al entregado. Salud, Dios, 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 del resucitado, perteneciente a la Junta General de Cofradías. Muchos piensan que aquí terminó la historia de Jesús, que cuando se despidió de los apóstoles todo había terminado, pero no fue así. Este momento fue el comienzo de todo. Poco después, Juan escribió, mirad que hago nuevas todas las cosas, y fueron así, una novedad que pasa por toda la historia. No pienses que aquí terminas nada. Solo espero que sea un nuevo comienzo, como para mí lo fue, aquella mañana del primer día de la semana. Con todo ello culminaba un apasionante recorrido visual, teatral y musical por la Semana Santa de Manzanares. Una iniciativa impulsada desde la Unidad de Acción Pastoral, junto a la Asociación de Cofradías de Semana Santa y el Ayuntamiento de Manzanares, con el objetivo de potenciar la Semana de Pasión y convertirla a futuro en una fiesta de interés turístico regional. Así lo recordaba el concejal de Asuntos Religiosos, Candy Sevilla. Es una iniciativa, bajo mi punto de vista, súper interesante. Muchísimas gracias a la Unidad de Acción Pastoral, a la Junta de Cofradías y al grupo de entregados que con este teatro inmersivo nos van a hacer ver las nuestras imágenes, las imágenes de nuestras hermandades nos las van a hacer ver desde otro punto de vista, posiblemente mucho más plástico y más cercano y que posiblemente sea el punto de partida de una iniciativa que se pretende desde la Junta de Cofradías de que la Semana Santa con iniciativas como esta pueda ser considerada al final como una Semana Santa de interés cultural para la región. Detrás de esa luz, el enorme trabajo de los actores y actrices del grupo entregado, que llevaron el peso interpretativo de la actividad con el acompañamiento instrumental de algunos integrantes de la banda y de Rafael García del Museo Plomist, así como las voces del coro Mansil Nahar y del coro de la Unidad de Acción Pastoral. Entre el enco, voluntariado y organización, más de 60 personas se han involucrado en esta novedosa propuesta de la que han disfrutado durante todo el fin de semana cerca de 500 personas. Para la Asociación de Cofradías de Semana Santa ha sido una primera edición de éxito que esperan de paso a muchas más. Todo el mundo se ha volcado y hay muchísima gente que la gente lo está viendo y ya está montado, pero ha habido que movilizar a muchísima gente y eso es de agradecer. Que sea la primera, que haya gustado al público y cuando pase Semana Santa empezaremos a preparar la segunda edición, la tercera y mientras que el cuerpo aguante, iremos para adelante. La periodista Paloma del Río, jubilada el pasado año tras 38 años en RTVE en los que cubrió 16 Juegos Olímpicos, habló el viernes en la Escuela de Ciudadanía de Manzanares de la historia de la mujer en el deporte y de su invisibilidad en los medios de comunicación. Con ejemplos y datos, no ocultó su indignación por el tratamiento que la profesión periodística da a las deportistas. Su voz nos ha acompañado en noticias y retransmisiones deportivas desde hace casi 40 años en Televisión Española y este 1 de marzo se escuchó en la Casa de Cultura de Manzanares en la penúltima conferencia del 16º curso de la Escuela de Ciudadanía. Hasta que no hablo no me dicen, pero si esta es la de la gimnasia, si esta es la del patinaje, si esta la llevo yo yendo toda la vida. Pues sí, soy yo. Aunque jubilada, esa voz de tantas retransmisiones, especialmente de deporte femenino, sigue alzándose para denunciar en este tipo de actos el tratamiento que los medios de comunicación dan a las mujeres deportistas. Yo he preparado esto porque me ha indignado mi profesión. Me ha indignado porque siempre he considerado que los medios de comunicación tenemos que promover las ideas y poner encima de la mesa lo que los ciudadanos habitualmente no estamos acostumbrados a hacer ni a pensar porque nos lo dan y la tele además es muy fácil. No tenemos que pensar, no tenemos que hacer un ejercicio de pensamiento ni de sacar conclusiones, sino que nos lo ponen, lo consumimos y para adentro. Por ello, a lo largo de su trayectoria trabajó también para revertir la situación y solo entre 2009 y 2012, la presencia del deporte femenino subió un 82% en televisión española. Sin embargo, según los datos de diferentes estudios que aportó en su ponencia, más del 90% del contenido deportivo de los diarios sigue siendo de hombres y donde más aparecen las mujeres es en breves. Por no hablar de los estereotipos con los que aparecen en unos medios monopolizados por el fútbol y en los que más del 80% de quienes informan son hombres, con aberrantes titulares machistas y sexistas, de los que Paloma del Río puso bastantes ejemplos. A Lika Smith, la atleta más sexy del mundo, competirá en los Juegos Olímpicos. La misma. Y aquí seguimos peleando. Yo me he jubilado, pero desde luego esto voy a seguir haciéndolo porque yo creo que hay que remover un poquito la conciencia de la gente. Con anterioridad hizo un repaso a la historia de la mujer en el deporte, en el que los hombres llevan 2.100 años frente a los 173 que llevan ellas. El deporte femenino estaba excluido desde la antigua Grecia, a cuyos Juegos no podían ni asistir como espectadoras. La cosa no cambió con la recuperación de los Juegos Olímpicos en 1896 y el varón Pierre de Coubertin solo aceptaba que la mujer participara para coronar a los campeones, pero no como deportistas. La ponente explicó que en los Juegos de Amberes de 1920 hubo una prohibición expresa para las mujeres. Así surgió en 1921 la Federación Internacional Deportiva Femenina, que organizó unos Juegos Femeninos que fueron un éxito, pero que siguieron con el menosprecio mediático. El movimiento feminista en Estados Unidos hizo avanzar y poco a poco el deporte femenino se fue incorporando a los Juegos Olímpicos. Su gran valedor fue el español Juan Antonio Samarans, como presidente del COI entre 1980 y 2001. Movió las estructuras de cómo se estaba organizando el deporte en esos momentos e hizo una cosa muy interesante. Prohibió que no se incluyera dentro del programa olímpico ni de los Juegos de verano ni de los Juegos de invierno cualquier especialidad que no pudiera ser hecha o realizada por hombres y por mujeres. Tras la ponencia, el acto se completó con la conversación que Paloma del Río mantuvo con la también periodista Irene Ruiz, vocal de Igualdad de la Escuela de Ciudadanía, con la que habló del gran sacrificio que hacen todos los deportistas y su entorno con el sueño de ser olímpicos. De cómo siguen existiendo contratos con cláusulas antiembarazo que no permiten a las mujeres interrumpir su carrera deportiva para ser madres, o cómo esto les perjudica en el ranking o clasificación para campeonatos. También hablaron del ejemplo deportivo y de principios de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol tras ganar el Mundial, reconocido internacionalmente. Que la sociedad le tendrá que reconocer, la sociedad española y también la internacional, porque se posicionaron muy claramente las jugadoras de Estados Unidos, de Holanda, de Países Bajos, Gran Bretaña, las inglesas también, la entrenadora del equipo inglés que fue, el equipo a quienes ganaron en la final, les han reconocido, especialmente a Jenny Hermoso, todo lo que han hecho. A nivel de destapar una, como yo he dicho en alguna ocasión, una tapa de una olla que tenía comida podrida. Paloma del Río destacó la importancia de que todas las mujeres en cualquier oficio tengan algún referente mujer, como ella tuvo a Ana Cristina Navarro o a Rosa María Calaf. Afortunadamente, en el deporte ya hay mujeres que sirven de espejo y motor a las jóvenes para conseguir lo que quieran hacer en la vida. Por último, antes de responder a preguntas del público, Paloma del Río también habló de su compromiso con el colectivo LGTBI. Dijo que en el mundo del fútbol, las mujeres han sido mucho más valientes que los hombres. No hay quien se crea que en el mundo del fútbol no hay homosexuales, porque estadísticamente los hay y lo sabemos que los hay. Lo que pasa es que ellos no quieren, también entiendo el lado humano de que en un estadio con 50.000 personas que ya te dicen de todo, les acompañes el hecho de que tú eres gay, porque entonces ya lo que te dicen va a ser de todo. Y también entiendo que hay organismos y clubes de mucho renombre en donde, oye, esto no pasa aquí. Claro que pasa. Lo que pasa es que tú no le estás permitiendo a ese jugador que, especialmente los chicos, las chicas son mucho más valientes para estas cosas. La de Paloma del Río fue la penúltima cita del decimosexto curso de la Escuela de Ciudadanía, que terminará el próximo 12 de abril con una conferencia de la politóloga y periodista Estefanía Molina, sobre el panorama político actual en un año cargado de citas electorales en todo el mundo. Desde la Escuela de Ciudadanía se hizo un especial agradecimiento al Ayuntamiento de Manzanares por la aportación económica extraordinaria que hará posible finalizar este curso después de que la Diputación de Ciudad Real retirase el apoyo económico que prestaba a esta asociación, que también cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y de la Cadena SER y la colaboración de Bodegas Juntero, Librería La Pecera y Onda Mancha FM. El viernes continuaron por la mañana las movilizaciones del sector agrario en defensa de sus intereses. Para que su lucha no se olvide, decenas de tractores recorrieron las calles de Manzanares. Y también el pasado viernes el comercio de la calle empedrada celebró una nueva edición del rastro de ACC, en el que sacaron sus expositores y percheros a la calle para acercar sus productos y ofertas a la clientela. El del sábado en Sevilla fue otro partido más para la historia. El queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala venció 2 a 9 al Real Betis Futsal, consiguiendo la máxima goleada de la temporada en Primera División, superando además el Manzanares su récord de puntos en la categoría, actualmente tiene 35, y lo que es más importante, logrando virtualmente la permanencia en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. El partido comenzó con un tanto de Roger, que acertó alojar el balón en el fondo de la portería después de una serie de rebotes, y con un disparo lejano de Molina, que si no terminó en gol fue gracias a las yemas de los dedos de Antonio Navarro y al larguero. Pero este arrollador inicio del Real Betis Futsal fue solo un espejismo. El queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala no tardó en hacerse con el dominio del balón y en protagonizar las ocasiones más claras, hasta que en el minuto 13 obtuvo su recompensa gracias a un verso de pívot de Juan Emilio. Galo le dio la vuelta al marcador un minuto después, robó un balón en campo contrario, hizo una pared con Raúl Campos y anotó el 1-2. Y Cortés se sumó a la fiesta aprovechando una contra montada gracias a un robo de balón de Antoñito. Y aunque los verdiblancos tiraron de orgullo para recortar diferencias antes del descanso por medio de Raúl Jiménez, en la segunda parte llegó el vendaval quesero. Se inició con Juan Emilio haciendo el 2-4 con algo de suspense, ya que su gol llegó en un rechace con la portería descolocada tras un misil al larguero de Cortés. La pareja arbitral decretó que Molina fue el responsable del desplazamiento y, por tanto, el tanto fue válido. Lemine, con un lanzamiento al poste, protagonizó la ocasión más clara de la segunda parte de los suyos. Fue antes de que Daniel, con una espaldiña que recordó a Ronaldinho, desviara las mallas un potente chut de galo. Y de que el propio pívot con quense pusiera en pie a la afición manzanareña que se desplazó hasta el pabellón de Amate, con una espectacular volea desde más de 12 metros. Galo firmó su doblete después de una bonita jugada colectiva. Y Juan Emilio su hat-trick, apagando cualquier posible atisbo de esperanza de remontada por parte de los verdiblancos. El broche de oro fue por cuenta de José Lillo. El canterano saltó a la pista en los últimos minutos, en la que fue su segunda aparición en primera división. E incluso se permitió el lujo de cerrar la goleada, el 2-9, en el minuto 40. Un tanto que celebró con mucha emoción y que seguro que nunca olvidará. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado contra Betis, que siempre nos pone las cosas muy difíciles. Y bueno, yo creo que a partir del empate alguno nuestro, yo creo que hemos estado muy bien en defensa, en ataque y se ha reflejado el resultado. Evidentemente cuando ganas fuera de casa y con un resultado así, pues muy satisfecho. Sobre todo por la actitud del equipo. Es verdad que hemos cometido algún error, sobre todo que habíamos planteado el tema de la defensa a balón parado, porque el Betis siempre nos hace daño, lo hace muy bien. Es uno de los equipos que mejor lo trabajan. Y aún así hemos encajado dos goles en la primera parte, que ha hecho que yo creo que no se reflejara en el marcador la diferencia que había en el juego, porque estábamos muy fluidos. Es verdad que hoy todos los que hemos chutado ha sido gol, ¿no? Y bueno, es verdad que físicamente ahora nos volvemos a encontrar muy bien y tenemos que seguir así para seguir sumando puntos. Hoy hemos tenido nuestro día, un día muy completo, que hemos estado bien en intensidad, hemos estado acertados en la finalización, sobre todo en la segunda parte, hemos estado solidarios en defensa y un poquito todo eso pues ha hecho que saliera el partido redondo. Después de este histórico triunfo, el Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala ocupa el sexto lugar con 35 puntos, ampliando su diferencia con el noveno clasificado hasta los cuatro puntos. Y casi sin tiempo para celebrarlo, este miércoles recibirá al Inter Movistar en el Manzanares Arena, en un nuevo duelo frente a un rival directo por los puestos de playoff. Es verdad que son tres puntos muy buenos para nosotros, porque nos ponemos con 35, nosotros también miramos lo de abajo, ¿no? Porque al final hemos estado dos años ahí luchando, ¿no? Y seguir sumando puntos para alejarnos de abajo, yo creo que con 35 estamos muy bien, ¿no? Pero tenemos que seguir, está en la línea y nada, el miércoles es un partido que es contra Inter y bueno, tenemos que estar al 100% si queremos ganar y llevarnos con el punto. Cambiamos de asunto, Langreo acogió los días 24 y 25 de febrero el Campeonato de España para personas con discapacidad 2024, una competición organizada por la Real Federación Española de Tiro con Arco. Dentro de su programa Arco y Salud, cuyo objetivo es mejorar la vida de las mujeres que han sufrido un cáncer de mama a través de la práctica de este deporte, Maripepa Rodríguez regresó de Asturias con una medalla de bronce colgada al cuello. Cuatro arqueras del Club Deportivo Arqueros de Manzanares defendieron la bandera de Castilla-La Mancha hace unos días en el Campeonato de España para personas con discapacidad 2024, donde cosecharon grandes resultados. El más destacado fue el de Maripepa Rodríguez, que obtuvo la medalla de bronce en la categoría de deportistas con linfedema. Pues hombre, mucho orgullo, más que nada porque oye, por lo menos, el nombre de Manzanares y sobre todo, que soy manchega, que fue lo que más nos gustó porque claro, fuimos solamente las cuatro de Castilla-La Mancha, entonces claro, pues chocó un poco. Entonces ya los que nos retransmitían y tal, ya cada vez que tirábamos decían ahí va otra manchega, digo pues ole ahí. Llegar a subirse al tercer peldaño del podio no fue tarea nada sencilla, empezando por la exigente ronda de clasificación del sábado, en la que todas las arqueras tuvieron que disparar 60 flechas. Fueron muchísimas flechas, fue el sábado por la tarde 60 flechas, que todas pasamos por suerte, pasamos octavos, pero es que claro, la competición el domingo a las 9 de la mañana ya estábamos entrenando, entonces también fueron luego todas las eliminatorias, entonces claro, resulta que tiramos una cantidad de flechas, que para nosotras son bastantes, porque claro, aunque entrenamos y íbamos a alguna competición, pero claro, son menos flechas, entonces, sí que fue por esa parte un palizón, pero bueno. Ya en los cruces del domingo, la manzanareña superó en octavos de final a la asturiana, María Alicia Lourido, y en cuartos a la navarra, Beatriz Moriones. Sin embargo, en semifinales cayó derrotada con la balear Margarita Pons, pero se desquitó en la lucha por el tercer y cuarto puesto, donde salió victoriosa frente a la murciana, Antonia López, en la flecha de desempate. Que había dos duendecillos, que me estaban mirando desde arriba, y que me ayudaron muchísimo. Uno fue mi padre, el que lanzó esa flecha, pero el que le hizo llegar a la diana y darnos ese tercer puesto para manzanares fue la doctora Peluso, ¿vale? Esa persona que tanto ha peleado con nosotras, nos ha ayudado, que tanto creía en este taller, que es que hasta unos meses antes decía si Dios me da vida, me tengo que apuntar, ¿eh? Entonces, claro, nos ha ayudado tanto, entonces, para esas dos personas quedan. ¿Quién soltó la flecha y quién la guió? Yo la verdad es que un beso enorme allá donde están viéndonos, que creo que debe ser por ellos también. Las otras tres compañeras de Mar y Pepa Rodríguez también superaron la ronda clasificatoria. En su misma categoría de deportistas con Linfedema participaron Elvira Valdepeñas y María del Pilar Flores, que finalizaron en quinta y séptima posición respectivamente, mientras que Mar y Paz Rodríguez Paz fue novena en la modalidad de deportista sin Linfedema. Me puedo dar con el talón en los culos, ¿sabes? Que me vengo contenta, ¿no? Lo siguiente. La experiencia muy satisfactoria, la verdad, porque, como dice Mar y Pepa, nunca habíamos pensado llegar aquí. Todas nos hemos apuntado para mejorar el brazo. Además de por el duro trabajo realizado en sus entrenamientos, el brillante papel de las cuatro manzanareñas tiene más mérito, ya que compitieron en inferioridad de condiciones respecto de sus compañeras al no disponer de visor en sus arcos. Cuando pasamos de la primera clasificatoria ya te empiezas a poner más nerviosa, más nerviosa, y ya ves esos arcos con esos visores, que parecen muy sofisticados, son ya de los nuestros, los nuestros son tradicionales. Entonces, claro, nosotros llegamos allí y, claro, cuando te pones en línea de tiro y ves esos arcos tan bonitos, con esas mirillas y demás, pues yo dije, hola, ¿dónde voy yo con mi arco, que es monísimo, más que nada, que no pesa prácticamente, que es lo que me ayuda a mí a poder sujetarlo, porque, claro, ni tenemos fuerza, hemos pedido masa muscular, no nos funciona bien el brazo, pero, bueno, oye, ahí sin visor, como yo digo, y con el apoyo de todos los que tenía detrás, porque yo cuando los vi dije, mira, yo me vi a mi casa, por Dios, entonces, pues ahí, oye, me dieron una chuchón mis chicas y ya está, y muy orgullosa, de verdad. En lo que coinciden las cuatro arqueras es en animar a todas las mujeres que hayan padecido un cáncer de mama a practicar tiro con arco para combatir los efectos de esta enfermedad y mejorar así su salud, y en que regresarán al próximo campeonato a mejorar estos resultados. Yo me lo voy a proponer, yo no me conformo con poco, yo tengo que, aquí hay que dejar el nombre de Manzanares y de Castilla-La Mancha por encima. Y este domingo el Centro Deportivo Viking Box de Manzanares acogió la primera jornada de la Liga Regional de Alterofilia, en la que participaron cerca de 40 deportistas. Organizada por la Escuela de Fuerza Aries y la Delegación de Alterofilia de Castilla-La Mancha, la competición se cerró con muy buenos resultados para gran parte de los participantes, que consiguieron la clasificación para los campeonatos de España Junior y Senior. Cerca de 40 deportistas de la selección castellano-manchega de alterofilia de diferentes categorías se daban cita el domingo en el Centro Deportivo Viking Box de Manzanares para disputar la primera jornada de la Liga Regional. Un evento que servía de clasificatorio para los campeonatos de España Junior y Senior, así como para sumar puntos para sus respectivos equipos. Estuvo organizado por la Delegación de Alterofilia de Castilla-La Mancha y la Escuela de Fuerza Aries de Socuellamos, desde donde destacaban la gran acogida recibida en Manzanares para la celebración de esta cita deportiva. No es la primera vez que venimos, hemos venido alguna vez a entrenar y la verdad que con Ignacio nos llevamos bastante bien y tiene las instalaciones bastante bien montadas. A nosotros nos gusta mucho, es un sitio en el que hemos calentado cómodos, estamos cómodos, hay buen ambiente, entonces muy contentos de estar aquí, la verdad, la acogida de Manzanares nos ha gustado un montón. Estamos consiguiendo que la alterofilia crezca un poco más y muy contentos de que cada vez haya más gente y sobre todo niños y niñas, así que que siga así la cosa y todas las veces que podamos venir aquí, pues genial. El objetivo, además de ofrecer una jornada de deporte y convivencia, también era el de dar visibilidad a un deporte que, aunque minoritario, cada vez tiene más afición en nuestra región. Así lo destacaba el responsable de Viking Box, que agradecía el apoyo de la Escuela Aries en la formación de los usuarios y usuarias de este centro deportivo, cuyos atletas cada vez tienen más proyección. Es una apuesta que tenemos también, no solo con un deporte como el nuestro, sino también con otros tipos de deportes que están también involucrados en el que hacemos aquí, y sobre todo con el Club de Fuerza Aries, que tanto Chuso, Marta y como él, al final nos animan, nos siguen y sobre todo nos forman de una buena manera. Entonces, qué mínimo celebrar aquí también en Manzanares y también dar la oportunidad de conocer este deporte en Manzanares. Pero hay gente que sí que está empezando ya a interesarse y mucho están empezando a entrenar con ellos y sobre todo están empezando a competir a nivel nacional, tanto lo que es en CrossFit como en Airos, que este fin de semana hemos conseguido que un equipo se clasifique para el Campeonato de Europa y se han quedado segundos en el Campeonato de España y la verdad que estamos muy orgullosos. El concejal de Deportes, Manuel José Palacios, tampoco quiso perderse esta cita, reiterando la apuesta del Ayuntamiento por todas las disciplinas y el fomento del deporte en Manzanares, también a través de los diferentes centros con los que cuenta la localidad. Una competición que, según me indicaban, ha rondado a los 40 participantes, que aunque desde luego sí, es un deporte de los que se pueden considerar minoritarios, pero desde luego la apuesta del Ayuntamiento de Manzanares siempre es poder colaborar con todas las actividades deportivas que se dan en nuestra localidad. Siempre decimos que hay más de 20 clubes en nuestra ciudad que practican diversas disciplinas deportivas. Desde luego ellos están haciendo un gran trabajo en el fomento de varias disciplinas, varias modalidades. La jornada se cerraba con la entrega de diplomas tanto de la Copa Máster de Castilla-La Mancha como a las mejores marcas de la competición que consiguen clasificarse para sus respectivos campeonatos de España. Pues así, con esta fuerza llegaba hoy el deporte. Vamos ya con la previsión del tiempo para Manzanares después de un fin de semana en el que vimos granizo y muy cerquita la nieve. La semana ha empezado en Manzanares como terminó la anterior, con frío y lluvia y es que este lunes ha amanecido pasado con agua. Unas precipitaciones que continuarán hasta alrededor de las 6 de la tarde cuando el cielo se despejará hasta la madrugada en la que aparecerá la niebla. La temperatura máxima de hoy será de 14 grados y la mínima de 1. Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología espera una jornada con cielos eminentemente despejados y sin lluvias. En cuanto a las temperaturas, el termómetro alcanzará los 13 grados. La farmacia de guardia este lunes en Manzanares es la de Ginés Antonio Pérez Fernández en la calle San Marcos 53. Mañana martes la declara Prado Díaz Santos en la carretera de La Solana número 15 a partir de las 9 y media de la mañana. Terminamos con las farmacias. Antes, repasamos los titulares que nos deja este lunes 4 de marzo. Salus ofreció una nueva mirada de la Semana Santa de Manzanares. Cerca de 500 personas se acercaron durante todo el fin de semana a este recorrido teatralizado por la pasión de nuestra localidad. Paloma del Río, indignada con el tratamiento que los medios de comunicación dan a las deportistas. La veterana periodista, que ha cubierto 16 citas olímpicas, habló en la Escuela de Ciudadanía de la Historia de la Mujer en el Deporte. El queso Selidalgo Manzanares Fútbol Sala arrasó al Real Betis Futsal y se consolida en puestos de playoff. El canterano José Lillo cerró la coleada. Maripepa Rodríguez logra el bronce en el Campeonato de España para deportistas con discapacidad 2024. La integrante del club Arqueros de Manzanares se jugó el tercer puesto en la flecha de desempate con la murciana Antonia López. Manzanares acogió la primera jornada de la Liga Regional de Alterafilia. El centro Bikinbox fue el lugar escogido para celebrar este clasificatorio para los Campeonatos de España Junior y Senior. Y terminamos este Tiempo de Noticias en Manzanares 10 Televisión con Danza porque el espectáculo Nocturna Arquitectura del Insomnio de la Bailaora, Rafaela Carrasco, demostró el pasado sábado en el Gran Teatro de Manzanares por qué ha cosechado tantos premios al Mejor Espectáculo de Danza Flamenca. El Gran Teatro de Manzanares se rindió con un prolongado aplauso a la actuación de todo este ballet. Danza Flamenca que conquistó el Gran Teatro de Manzanares con imágenes de esa actuación. Les dejamos en el día de hoy. Gracias como siempre por acompañarnos y por elegirnos para conocer la actualidad de nuestra ciudad. Saludos, hasta una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!